Desde 2016 es verdaderamente difícil de mirar. En 2015 la reconstrucción que se hace al segundo semestre, a diciembre, que desde ya es una reconstrucción privada, nunca publicada en indicadores oficiales, y esa es la principal crítica desde ya que se sostiene hacia el gobierno anterior en relación estrictamente al indicador de pobreza. No al resto de los indicadores del INDEC, sí al de pobreza. 24,6%, con muchos asteriscos al lado, porque había problemas con la EPH, había problemas con medir. Supongamos que es 24,6%, que se estaba en menos del 25%. Al primer semestre de 2017 ya había aumentado a 28,6%. Al primer semestre de 2018, previo a los impactos de la corrida cambiaria, por eso les va a parecer más bajo, 27,3%. Los problemas aparecieron ya en la segunda mitad de 2018, cuando el dólar a 40 se empezó a trasladar a la situación de la población. 35,4% es el último dato que tenemos a junio de 2019, que no cabe mucho análisis, el salto es muy, muy importante, 8,1% estrictamente comparando primeros semestres, que de cualquier manera la estacionalidad, cuando comparamos siempre el mismo periodo, cabe para los trimestres. Para los semestres se pueden hacer comparaciones entre segundos y primeros. 8 puntos en el último año. Es un dato tremendo. Estamos hablando entre 4 y 4,5 millones. Es muchísimo. Y posiblemente, proyectando al fin de 2019, estemos hablando de una creación de 7 millones de nuevos pobres. Me estoy adelantando a los datos que ya están algunos estimando. Podemos decir la UCA, pero otros privados, con muchísima más seriedad que la UCA, están hablando de entre 38 y 40 para fin de año. Eso significa 7 millones. En total estamos hablando, no sé si lo tenemos ya en graph, de 16 millones de pobres en la República Argentina. La mitad son niños y son niñas. Ese también es un dato muy relevante. 38 millones de gallego. Ese es el dato que le falta. Más temprano, la conferencia de prensa de Dante Sica con Carolina Stanley me sorprendió. Obviamente, dijeron que no habrá ninguna medida hacia adelante, porque ya han hecho mucho, han hecho medidas en el marco de esta corrida. Eso realmente, bueno, me sorprendió considerando la publicación de este dato tan alarmante. Pero además, Dante Sica dijo, nosotros quisimos hacer una política y no hubo consenso. Y se refirió al blanqueo laboral como una política que hubiera menguado este dato. ¿Por qué? Porque él asume que el blanqueo laboral hubiera permitido una registración de trabajadores y esa registración de trabajadores hubiera bajado el empleo informal, que para él es la razón de esta situación de pobreza. Seguramente. Viven Marte, viven... Llego, pero me parece que hay una situación macro que es imposible... Mucho más grave. ...de hablar de por qué no funcionó el blanqueo laboral y esa es la razón de la pobreza. Me parece que se queda corto. Vamos a seguir con precisiones en relación al dato de pobreza que se publicó hoy. Ahí tenemos en el último año 8,1 puntos porcentuales. Es la evolución. Es verdaderamente un dato imposible de explicar si no es por las políticas aplicadas, porque no hay un factor exógeno que te permita decir, esto no nos funcionó por la tormenta, esto no nos funcionó por... Se habló de la sequía del año pasado. Porque, bueno, evidentemente hay políticas económicas que fracasaron y yo considero muy importante dar el debate sobre el diagnóstico erróneo con el cual se comenzó la gestión de Cambiemos. Y permitime decirte una cosa, Llego. En el último año, fue el último año de gestión económica coautoría FMI Dujovne, o FMI Dujovne-Lacunza, si querés agregamos ahora. El FMI estuvo en Argentina supervisando las políticas económicas mientras esto pasaba. Y esto es importante para el debate que viene, para el debate respecto al programa económico. Con el FMI hay mucho para conversar. Empezando por esto, ¿cómo es posible que... No con 57, con 44 mil millones de dólares, porque mientras esto subía, se iban depositando 44 mil millones de dólares trimestre a trimestre. ¿Cómo es posible que eso haya ocurrido al mismo tiempo que aumentaba la pobreza? Evidentemente ese dinero no fue hacia los argentinos. Y esa demanda, ese análisis, es cada vez más evidente. Vamos a un tercer dato, una tercera placa. Quiero ir ahora sí a una serie, si se me permite, porque me parece importante historizar. Esto lo hace Diego Born, una persona que sabe muchísimo de pobreza. Fíjate, al 2006, cuando arrancan los primeros datos, 42,9% de pobreza, prácticamente 43%. Obviamente te vas al 2002 y llegás a más del 50%. 50 y pico. Obviamente, bueno, situación social de caos y 20% de desocupación también. Sí, señora. Lo que tenemos es esta baja, que llega, si querés, a su mejor momento acá, para el año 2013, llega a 24%. Esta serie es una reconstrucción y tiene muchos asteriscos hasta por su propio autor. Lo quiero decir porque es muy difícil reconstruir por fuera del INDEC los datos del INDEC. Con lo cual, es para tener de referencia algunos valores. Quiero ir al segundo semestre, 2015, 24,6%. Este es el dato. Y fíjense ya cómo al primer trimestre de 2016, que es una estimación, y al segundo trimestre de 2016, este es el salto de la devaluación, apenas asume el gobierno de Cambiemos, con Prat-Gay devaluando la moneda, llega a 16 pesos. Fíjense, esta leve mejora en el 2017, el periodo electoral de los créditos hacia la OH, de la obra pública, fue el único momento en donde Cambiemos creció, el único año en donde Cambiemos creció, fue el 2017, pero de nuevo el repunte, y cerramos en 35,5, era la estimación de Diego Born, cerró en 35,4. Es una estimación muy sencilla que finalmente la pega. ¿Por qué? Porque la pobreza por ingresos, es una pobreza que se puede estimar con salario real, con puestos de trabajo, con empleo formal, informal, más o menos te acercás. La discusión que tenemos hacia adelante en la Argentina, que es la que Cambiemos quiere correr a estos datos, es cómo medís la multidimensional, cómo medís la cantidad de gente que hoy tiene asfaltada la calle, que hoy tiene cloacas, que tiene aguapotales, eso es lo que hay que empezar a medir en la Argentina para ver si hay políticas estructurales de sacar a poblaciones en villas de emergencia de la pobreza.